¡Esta calcada me tiene harta! ¡Esta calcada me tiene harta! En nuestra agencia Rivero Allende, contamos con los mejores autos nuevos y seminuevos y la legendaria Cheyenne. Con el trato amable y personalizado que te mereces, visítanos, siempre te estamos esperando, en carretera nacional, kilómetro 650 norte, en Allende, Nuevo León. Distribuidor autorizado Chevrolet, siempre contigo. ¡Tiene aire acondicionado también, viejo!